Hola amigos, hoy quería hablarles de los lobos terribles, pero antes que nada agradecerle a Frikencio Rodríguez por su colaboración al canal que me ayuda a traerles este tema que nos desvela a todos. Cuando uno se imagina un lobo terrible, la imagen que te viene a la mente es probablemente una de estas criaturas aterradoras de Juego de Tronos o del Señor de los Anillos. Pero los cánidos gigantes que alguna vez vagaron por América en el Pleistoceno probablemente se parecían más a zorros gigantes que a lobos de gran tamaño. Todavía más sorprendente es que no eran en absoluto lobos. La línea genética del huargo se separa de nuestros lobos, coyotes y perros modernos hace 5,7 millones de años. Un grupo de genetistas, arqueólogos, antropólogos y zoologos de todo el mundo pudieron por primera vez sumergirse en el ADN de este misterioso mega depredador en este estudio publicado en Nature. Los huargos se descubrieron por primera vez en la década de 1850 y muchas muestras se han conservado en condiciones prácticamente perfectas gracias a lugares como los pozos de Alquitrán de la Brea en lo que hoy es Los Ángeles, que son pozos naturales de asfalto que succionaban los cuerpos de las bestias prehistóricas como mamuts, perezosos y leones americanos mientras todavía caminaban sobre la tierra. Los huargos se describían antes como una especie hermana de, o incluso con específicos con, el lobo gris. Desde este periodo no hubo muchos cambios en lo que pensábamos sobre los huargos, dado que su morfología, sus esqueletos y dientes se parecen tanto a los lobos, se asumió que estaban estrechamente relacionados con ellos. Pero como nos dice la evolución una y otra vez, algo que se parece a, no significa necesariamente que sea miembro de. Pero cazar el ADN del misterioso lobo terrible no era una tarea fácil. En casos como la Brea, el Alquitrán puede preservar un esqueleto, pero destrozar el ADN del interior de todo tipo de criaturas que comparten la tumba llena de asfalto, esparciendo diferentes firmas bioquímicas por todo el lugar. La primera vez que se intentó recolectar ADN de los lobos terribles de la Brea fue hace muchos años, pero en ese momento se concluyó que no había nada que se pudiera sacar de esto que dijera algo nuevo sobre los lobos terribles. Así que los investigadores pasaron años buscando muestras de ADN intacto en todo el continente. De las docenas y docenas de muestras, lograron obtener cinco muestras utilizables. Y después del análisis genético, los investigadores no solamente descubrieron cuán diferente era el lobo terrible de otras criaturas, sino que también eran el último linaje superviviente de su propio grupo. No estaban estrechamente relacionados con los lobos grises, los coyotes, los lobos africanos o los perros, sino que formaban un grupo monofilético bien sustentado que era muy divergente de los lobos grises y de los coyotes. Para resolver las relaciones filogenéticas de los huargos y que no quedara ninguna duda, analizaron los datos genómicos nucleares de los huargos de ocho cánidos existentes. El lobo gris, el coyote, el lobo africano, el dol, el lobo etíope, el perro salvaje africano, el zorro andino y el zorro gris. También se generaron nuevas secuencias del genoma nuclear para un lobo gris de Montana y para los dos chacales africanos endémicos, el chacal de lomo negro y el chacal de rayas laterales, para garantizar la representación de todos los miembros existentes del clado de cánidos parecidos a lobos, que comprende a canis, licaón, cuón y sus parientes extintos. Este análisis, sin embargo, no pudo resolver definitivamente si los huargos eran los miembros basales del clado de los cánidos o el segundo linaje que divergió luego del ancestro común de los dos chacales africanos. Lo cierto es que ellos desaparecieron por completo de la tierra hace unos 12.000 a 13.000 años. Esto se podría deber a una gran cantidad de razones, por ejemplo, el intenso cambio climático que apareció cuando el mundo pasa al holoceno, nuestra época geológica actual, eliminando otros mega depredadores como los felinos dientes de sable y los osos de cara corta, como también a su alimento, los mega herbívoros, y probablemente tampoco ayudó a que los humanos también comenzaran a aparecer cazando a sus ya menguantes fuentes de alimento. Otra situación complicada que podría haber contribuido a la desaparición del lobo terrible es la aparición de especies más modernas y parecidas en el nicho a los lobos terribles, como los lobos y coyotes, y las enfermedades que pueden haber traído con ellos. El estudio encontró que los lobos terribles eran tan diferentes evolutivamente de un lobo gris y de otros cánidos que sobrevivieron a la edad de hielo que no se podían cruzar con ellos, para hacer que una población todavía más robusta de lobos terribles perdurara en una nueva era. La hibridación es muy común entre linajes de cánidos cuando sus áreas de distribución se superponen. Por ejemplo, los lobos grises y los coyotes modernos se hibridan fácilmente en América del Norte. Los datos genómicos también sugieren que se produjo un flujo de genes entre doles y perros salvajes africanos durante la época del Pleistoceno, millones de años después de su divergencia. En consecuencia, el hallazgo de que no hay evidencia de flujo genético entre los huargos y los lobos grises, los coyotes o su ancestro común, a pesar de que hubo una importante superposición de rango durante el Pleistoceno tardío, sugiere que el ancestro común de estos grupos evolucionó en aislamiento geográfico. Este resultado es consistente con la hipótesis de que los huargos se originaron en América, e incluso tal vez en América del Sur, y probablemente pertenecían al mismo linaje que el extinto lobo de Armuster. El aislamiento a largo plazo del linaje de los huargos en América implica que otros taxones fósiles americanos, como el canis eduardi del Pleistoceno, que es un pariente propuesto del coyote, pueden pertenecer en cambio al linaje de los lobos terribles. Por otro lado, las especies vivas de canis pueden haber descendido de los miembros del viejo mundo del género extinto eusión, que apareció por primera vez en el registro fósil de África y Eurasia a finales del Mioceno. Si hubiera ocurrido, el mestizaje podría haber ayudado a los huargos a sobrevivir a los enormes cambios ecológicos que estaban ocurriendo al final de la Edad de Hielo, que expulsó a casi todos los animales grandes de América. Los lobos superaron esto, los coyotes superaron esto, pero los huargos no lo hicieron. Los huargos eran cánidos grandes, con un promedio de 68 kilos, pero hasta 100 kilogramos. Están presentes en el registro paleontológico de América desde hace al menos 250.000 años a aproximadamente 13.000 años atrás, al final del Pleistoceno, particularmente en las latitudes más bajas. El nicho que ocupaban las praderas y las estepas norteamericanas era similar al que las hienas tienen en otros continentes. Un gran número de fósiles de herbívoros marcados por las fauces de lobos gigantes refuerzan esta idea. Otras especies de cánidos que estuvieron presentes en América del Norte, en el Pleistoceno Tardío, incluyen al lobo gris, un poco más pequeño, al coyote, mucho más pequeño, y al dol, o perro salvaje asiático, aunque los huargos parecen haber sido mucho más comunes en general. Por ejemplo, se han excavado más de 4.000 individuos solamente en las filtraciones de alquitrán del rancho La Brea, donde superan en número los lobos grises más de 100 a 1. Además de ser encontrado en Canadá, Estados Unidos y México, sus fósiles se encontraron en Venezuela, Perú, Bolivia y Argentina, hasta la región pampeana. En Sudamérica también fue el cánido de mayor tamaño, aunque en promedio un 5% menor que los ejemplares norteamericanos. En el año 2023, un estudio de Prevosti confirmó que el antes llamado Canis Neringi era en realidad un sinónimo de Enociondirus. A pesar de la abundancia de fósiles, de lobos terribles, sus orígenes, relaciones taxonómicas y la causa final de su extinción todavía no están claras. Ahora que sabemos lo especiales que son los lobos terribles, se abre toda una nueva serie de preguntas para los científicos, cómo se interactuaron con los humanos, quiénes eran sus parientes más cercanos y cómo era su vida social y la relación con la manada y con los cachorros. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito. Un abrazo enorme.